Saludos, tienen conocidos bienvenidos, mi nombre es André Quake y en esta ocasión tenemos otra caja del CLAC en el cual me han pedido en los comentarios que muestre la calidad del producto y que en algunas ocasiones se ha visto algunas cositas viviendo en la comida, así que vamos con el video Bueno, para las que no saben, esta es una caja que llega más o menos cada 3 meses a la casa de los venezolanos por un costo de 12 centavos de dólar aproximadamente En el video anterior vimos la caja, hicimos el unboxing y vimos de donde nos mandaban estos productos donde eran fabricados según la etiqueta que tenían impresa En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de la caja del CLAC vamos a ver la fecha de vencimiento de los productos y vamos a ver si tienen algunos insectos porque hay personas que nos han comentado que vienen, a veces traen unos insecticos viviendo allí y también algunos están vencidos o pasados de fecha Ah, están mordidos de ratas, lo peligroso y lo tóxico que es el origen de la rata Con este video yo no quiero agradecerles a ustedes No quiero desmentir a nadie, solamente voy a ver si toqué con esa suerte de que algún producto me salió vencido en esta caja que me han facilitado y vamos a ver también si tienen algunos insecticos por ahí viviendo Bueno, entonces vamos a proceder a abrirla, como pueden ver está sellada, yo no la he abierto y vamos a abrir por acá por acá y por acá ¡Vualá! Vamos a ver qué productos trajo esta vez ¿De qué país? Esta vez si trajo de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay o de España, Turquía o Rusia que es uno de los países que apoya al gobierno Vamos a comenzar a sacar productos y ver si tenemos suerte de encontrar algo por allí Aquí tengo mi grandiosa lupa ¡Hola! Vamos con el primer producto Esto es lentejas Aquí tenemos lentejas, ahí pueden verla Y es que estoy viendo a primera vista, no sé si logran ver con la cámara que tiene unos hoyos chiquiticos, unos huequitos mínimos De esta manera voy a tratar de que ustedes puedan verlo por acá Ahí Más o menos Pueden verlo allí, lentejas Vamos a ver si dice en dónde es fabricada esta lenteja Vamos a ver si tiene alguno por acá Bueno, la verdad es que dice producto de almacenes vaca S.A.D.C.B. No dice exactamente dónde es fabricado este producto en ningún lado Y lo que hago es ver huequitos y huequitos por todos lados Pueden verlo allí, no sé si logran verlo, lo estoy alejando mucho ¿Qué tienen ver? Tenemos por aquí una lenteja Tenemos otra lenteja Vamos a ver si también tiene hoyitos Sí, efectivo, aquí tiene otro hoyito Pueden verlo Aquí está Vamos a ver otro producto Aquí tenemos arroz Y el arroz Pareciera como arroz picado Arroz, tiene arroz granos completos Y también tiene arroz los que son picados Que pueden ver allí Fíjense Como lo rellenan también con arroz picado Esto Kilo de arroz Este sí no tiene hoyitos por lo que veo por acá ¿Dónde es fabricado este arroz? Ya les vamos a decir dónde es fabricado Hecho en la República Bolivariana de Venezuela Por importadora y comercializada máxima Se lo dice por acá Pueden ver por allí Vamos a sacar otro producto Por acá tenemos aceite Bibi Que dice mezcla de aceite vegetal y contenido 900 Este aceite dice que es fabricado en Bogotá Aceite Bibi Si ya saben Alguien que vea los videos desde Bogotá Desde Colombia Y nos pueda orientar sobre este aceite Que tal es su calidad Vamos con nuestro siguiente producto Que tenemos por acá Vamos a agarrar Y otro paquete de lentejas Este ya son 3 kilos de lentejas Este vamos a ver si tiene huequitos Igual que los otros No Parecerá que no tiene Tiene uno solo por aquí también Otro huequito No sé si lo logran ver allí No tienen Vamos a ver otro producto Leche Neo Neo 1000 Está rota también la leche Por acá Pueden verlo Y es elaborado en México Este producto mexicano Por aquí se puede leer Que es producto mexicano Ahora vamos con otro producto Por acá tenemos espaguetis pequeños O fideos Así en trozos pequeños Y es elaborado en Turquía Este producto es turco 100% premium Dice acá Y la fecha de vencimiento De este El 2020 22 12 2020 Se me había olvidado decirle Los fechas de vencimiento De los otros productos Vamos a decirlos rápido Por acá si los encuentro Vamos a ver este Este dice 2020 También Pero ahí no se entiende mucho La letra del otro La lenteja Dice Vamos a ver por donde dice La lenteja La lenteja No tiene fecha de vencimiento Por ningún lado Que yo la vea Vamos a ver otra No No, no tiene Este es el lote El código del lote Y es Acá sé que era La fecha de vencimiento Vamos a ver este producto La leche Si sale La fecha de vencimiento Que hay que verificar Eso también No se ve por acá No, no dice tampoco Que yo vea Por ningún lado Así Que esté escondido No, no dice Por ninguna parte Lo que es Aquí Bueno, no Está en blanco Lo que dice Fecha de caducidad Y todo Es un número del otro Vamos a sacar Otro producto Por acá Tenemos otro producto Turco Y la fecha de vencimiento De este 2020 2212 2020 Según lo que dice Acá Vamos a poner Otro Otro espagueti Y ya serían Tres Fideos De 500 gramos 400 gramos Vamos a poner Otro Por acá La sal Otro fideo Y ya serían Cuatro fideos Cuatro productos Turcos Ahora que tenemos Arroz Otro arroz Picado en trozos También Por acá podemos Camilopa Se me quedó Por allá Por aquí Pueden ver Lo que es El estado En que se encuentra La funda Donde Están Lo que es Los arroz Fíjense Como están Todos Deteriorados Y también La calidad De producto Da mucho Que pensar Lo que es Esto es arroz Picado Es como arroz De ese Que le dan A la gallina Es parecido Bueno Es lo que Yo conozco Como arroz Picado Si hay trozos Grande Pero hay bastante Arroz Picado También Vamos A ver Otro producto Por aquí Tenemos Una harina Minza Harina de maíz Y esta Viene De Vamos a ver De donde Hecho En México Este producto Mexicano Tenemos Y vence En Vamos a ver Donde vence Se ve por acá No veo Donde vence La fecha De vencimiento Se ve que estaba Por algún lado De esto Pero se le Ya como que Se le borró Vamos a ver Por acá Que tenemos Ahora Otra Maíz Harina de maíz Mexicana Entonces tenemos Dos productos Mexicanos Por acá Otro arroz Serían Tres Arroz Y todos Fíjense Que en el mismo Estado También Estos arroz Que nos ofrecen Aquí Arroz blanco Tipo 1 Dice Allí Arroz blanco Tipo 1 Hecho En Venezuela Este es el único Que dice Que he hecho En Venezuela Y por aquí Bueno Ya no hay más Nada En la cajita Y no veo Todavía Ningún insectico Pero Si hay personas Que me han enseñado Por fotos Lo que es Los insectos Que le salen En Algunas cajas Porque me imagino Que tienen tiempo Allí Almacenadas Entonces tardan mucho En entregarles A las personas Y bueno Esto es lo que pasa Bueno Como pudieron ver En esta ocasión La caja del clan Vino diferente A la anterior Si no has visto el video Te lo voy a dejar Por aquí arriba Para que tengas Conocimiento De cómo vino A la otra De la fecha De enero Que debió haber llegado Como en noviembre Y esta que era La de enero Y llegó en marzo Bueno Esa ha sido La caja clap Del mes de marzo Que te ha parecido Los productos Que trajo Para las personas Que dependen De este producto Y no pueden comprar Lo que es Uno De mejor calidad Pienso yo Porque por ejemplo Comer arroz picado Eso es como que Para las Más que todo Para las gallinas Es lo que tengo entendido Eso es en la tienda De animales Te venden un arroz Similar a este Para echárselo A los animalitos Bueno y esperemos Que dentro de poco Ya las personas No tengan que depender De una caja mensual Para poder sobrevivir Para poder alimentarse Para poder nutrirse Que hayan los mercados Full de comida Y el sueldo Te pueda alcanzar Para hacer un buen mercado Como lo era antes Y bueno ¿Qué opinas tú De esta caja Que llega Cada más o menos Tres o cuatro meses En algunos lugares Se tarda un poco más Es lo que he escuchado Ha llegado comida Con algunos insectos Es lo que me han contado No lo estoy inventando yo Si te ha gustado el video Por favor regalame Un pulgar arriba No olvides suscribirte Al canal Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!